Amor No tiene vergüenza de decir lo que siente A pesar de lo que dice toda la gente Es absurdo enamorarse vía internet Es un amor virtual Lo que siente en la ficción es realidad Ella abre un espacio allí en su corazón Para adentrarse y no salir jamás El amor vale mucho más que una simple opinión Vence al espacio, vence al tiempo Traspasa la imagen en un monitor Por medio de la PC conoce una chica Que en el corazón de él ahora ardiendo está Y el fuego que siente nunca se le va a apagar No sé por qué la historia que estoy contando hoy Hace mucho tiempo a mí me sucedió Y ahora esa mujer es mi vida Mi amor Es un amor virtual Lo que siente en la ficción es realidad Ella abre un espacio allí en su corazón Para adentrarse y no salir jamás El amor vale mucho más que una simple opinión Vence al espacio, vence al tiempo Traspasa la imagen en un monitor ¡Suscríbete al canal! Juguetes queridos que con el tiempo el olvido se llevó Recuerdos preciosos que por un maldicio tu mente suprimió Sentado en la esquina Sentado en la esquina Despasar la vida La gente te mira y te esquiva Tu triste mirada refleja el vacío Que parte todos tus sentidos Con un colchón de cemento Y un techo que descubre el firmamento Prende una chispa de muerte y la fumo Para conciliar el sueño Y al despertar no ves nada Tu mente indaga en historias pasadas Para encontrar la respuesta a una vida Que clama piedad a las confieras Como un ángel que ha ido Que busca volver a su lugar Para poder escaparse de esta maldita sociedad Música 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 Te miro, te pienso, te pienso y te vas Música Con cada palabra perdes claridad Me está matando tu ansiedad Me está matando tu ansiedad Me está matando tu ansiedad Tener siempre el control y la verdad Te miro, nena, yo empiezo a temblar Música Música En tus cadenas sentí levantar Música Te miro, nena, yo empiezo a sudar Música No sé si hoy soñarte o despertar Música Hoy tengo certezas que no tuve ayer Música Amar, estar preso, tomar o ceder Música Son las preguntas de mi yo Música Perdí mi dignidad Solo por vos Música Música Te miro, nena, yo empiezo a sudar Música No sé si hoy soñarte o despertar Música Te miro, nena Música Te miro, nena, nena, nena Música 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 Tan dulce como lo es la miel Música 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 Con una red de sonrisas me atrapaste y me entregué Ya encerrado en tu cuarto mis manos tocaste y no supe que hacer Cuando mis labios hallaron tu boca descubre el vacío Por un momento sentí la envidia del sol cuando me miraste Con esa luz que desnudo tu alma y me enseño a creer Tan dulce como lo es la miel Viste en las sombras la hoguera que quemó mis males en atardecer Y como el Fénix renace entre las cenizas tu mano encontré Fuiste mi guía en un mundo que supe amar a tu lado mujer Ya encerrado en tu cuarto mis manos tocaste y no supe que hacer Cuando mis labios hallaron tu boca descubre el placer Por un momento sentí la envidia del sol cuando me miraste Con esa luz que desnudo tu alma y me enseño a creer Con esa luz que desnudo tu alma y me enseño a creer Con esa luz que voyiedz aometers Con esa luz que desnudo tu alma y me enseño a creer Bueno, pues si no las vengo a cuidar Actualmente me enseño a creer Con esa luz que duro La nostalgia que inciende a mi ser La memoria rendida a tus pies Y a tus frases el viento las trajo para imperecer Aceptar, entender, caminar Privilegio que el tiempo nos da Fue tu paz el consuelo para toda mi soledad Las cosas que siento por vos Encuentran refugio en tu amor Regalo intangible del sol Cuando el tiempo paró tu reloj Solo dejó un gran dolor Y tu ausencia se hizo presencia Reclama tu amor Ya cansado de tanto nadar Preferiste naufragar En las aguas que marcan el rumbo hacia la eternidad Y tu voz en mi ser pudo brillar Cuando el norte no está donde ayer Cuando el rumbo se empieza a perder Tu presencia abraza mi alma y me hace volver Soy consciente de mi ingenuidad Me censuro al querer expresar La enseñanza de vida que diste a brindar tu amistad Las cosas que siento por vos Encuentran refugio en tu amor Regalo intangible del sol Cuando el tiempo paró tu reloj Cuando el tiempo paró tu reloj Solo dejó un gran dolor Y tu ausencia se hizo presencia Reclama tu amor Ya cansado de tanto nadar Preferiste naufragar En las aguas que marcan el rumbo hacia la eternidad Y tu voz en mi ser pudo brillar En las aguas que marcan el rumbo hacia la eternidad En las aguas que marcan el rumbo hacia la eternidad En las aguas que marcan el rumbo hacia la eternidad Y tu voz en mi ser pudo brillar En las aguas que marcan el rumbo hacia la eternidad Me fui para nunca jamás volver Viví la vida en un carrocer Ya vi mil vueltas para sonreír Por fin las penas se alejan de mí Fui un necio al pensar que la lluvia cayó En el mismo lugar donde un astro lloró Disfrazando el dolor por un sueño Que nunca soñó Y en momentos perdidos Me fui consumiendo Y la vida fue la solución Un remedio barato Sutil y sensato Para sanar mi corazón Con el tiempo aprendí Que el camino a seguir Y en atajos que nublan al ser Lo transforman en algo engorroso Que está limitado a mirar y no ver Sentí el goce en un placer carnal Pedir el néctar de la amistad Amé con locura a una mujer Morir una vez más Morir una vez más Vuelvo a vivir Morir Fui un necio al pensar que la lluvia cayó En el mismo lugar En el mismo lugar donde un astro lloró Que el camino a seguir Y en atajos que nublan al ser Lo transforman en algo engorroso Que está limitado a mirar y no ver Y ahora estoy sentado en el final Disfrutando de la eternidad Disfrutando de la eternidad Y ahora está listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy quiero ver brillar De nuevo el sol Sobre mí En aquel julio gris Deje las ganas De seguir Siento la lluvia caer Como el recuerdo De tu piel El fuego que se apagó Es el que más quema Mi interior Sobre mí Duele la soledad Cuando te oigo sonreír Brindo por tus ojos Con el fantasma de tu adiós Siento la lluvia caer Como el recuerdo De tu piel El fuego que se apagó Es el que más quema Mi interior Ahora Siento la lluvia caer Como el recuerdo Como el recuerdo De tu piel Brindo por tus ojos Con el fantasma De tu adiós Oh, 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 oh Oh, 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 oh Llegado de tu piel Con el fantasma Mi interior Seguire Con el fantasma Mi interior Espíritu Con el fantasma Siento la lluvia caer De tu piel Un fantasma Con el fantasma No pretendo que lo entiendas mujer Pero no imagino un día sin ti En mis sueños irrumpiste y me obligaste A no querer despertar sin ti aquí Quiero verte nuevamente sonreír Me hace bien imaginar tu piel en mi piel Y tus labios desesperados por dar Ese peso que los míos anhelan Es por ti que mi mundo se tiene de gris Si a mi lado no estás Es por ti que no puedo dejar de soñar Ni dejar de partir Es por ti que me desvelo pensando en que te diré Cuando te tenga en la distancia que acordamos tener Es por ti que en esas noches me cuesta respirar Cuando te tengo tan cerca Pero nunca estás mujer No, 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 no Sos la única culpable de lograr Lo que hace un tiempo creí real Lograste confundir un sueño con realidad Y que va a estar donde con vos pueda estar Es por ti que mi mundo se tiene de gris Si a mi lado no estás Es por ti que no puedo dejar de soñar Es por ti que me desvelo pensando en que te diré Cuando te tenga en la distancia que acordamos tener Es por ti que en esas noches me cuesta respirar Cuando te tengo tan cerca Pero nunca estás mujer Es por ti que no puedes tener Si me enojo puedo ser el personaje más cruel De una tira en la TV Pero nunca pasará Porque lo que me hace mal Para mí es lo más normal Digo hola, escucho a Dios Digo sí contestando Soy un barco sin timón Un rincón será mi hogar Mi amiga, la soledad Con su aliado oscuridad Ya vas a ver Qué absurdo es Perder el tiempo Promotiendo la hipnotes Puedo caer Y ver el sol Para pararme Y caminar sin tu opinión Soy un chico del montón Soy un hijo, un hermano Una estrella en el cielo Pero te fijaste en mí Para ahogar tu depresión Con un grito de rencor Ya vas a ver Qué absurdo es Perder el tiempo Promoviendo la hipnotes Puedo caer Y ver el sol Para pararme Y caminar sin tu opinión Vos padres Todo lo suficient Y ver el sol Porque no la suficient Con un grito de rencor Y ver el sol Puedo caer Y ver el sol Gracias por ver el video